Música Trá nuestro Lejalo, 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 lejalo Lejalo, 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 lejalo Poco a poco hemos plantado Poco a poco hemos plantado Prima si quieres o no De costa a costa un mercado Y aquí se vende de todo Ay garrotito, ay garrota Con el mismo garrotito a ti te dará Es que aquí no sirve nadie Es que aquí no sirve nadie Siempre manda lo extraño No mira una pera Por la tierra como el amor Se ve que algo se va a ronder Se ve que algo se va a rondar Otras cartas se varan Una calor recalma Termina arrancando agua Ay garrotito, ay garrota Con el mismo garrotito a ti te dará Que hermosa la libertad Que hermosa la libertad Y alguna vez es cabilo Que siendo cosa tan grande Es dependiente de un hilo T. A. 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 que. Amén T. A. 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 A.